Los jóvenes del departamento tienen la oportunidad de realizar diferentes cursos con la Universidad de Antioquia. Dentro del programa, vamos para la universidad. Este programa está enfocado en mejorar la calidad de la educación mediante el desarrollo de competencias en diferentes áreas del conocimiento. Esta estrategia tiene como finalidad brindar cursos gratis de una intensidad de cuatro horas semanales en matemática, en lectoescritura, en inglés, en ciencias sociales, en ecología, en física, que son las áreas donde se evalúa por un lado el ingreso a la universidad y por el otro ayudan un poco a fortalecer las pruebas que se realizan en el mes de julio, que son las determinadas para el IFEX. El proceso de inscripción para los estudiantes de décimo y once se debe realizar desde las instituciones educativas a través de los rectores, mientras que los egresados de bachillerato podrán inscribirse en la Ciudad de la Educativa presentando el diploma o acta de grado. Es una oportunidad muy valiosa para que la aprovechen sin ningún costo, la intensidad es únicamente cuatro horas y pues obviamente ya se han tenido muy buenos resultados desde el año pasado ya que un número considerable pasó a la universidad. Las inscripciones para el primer semestre de este año están abiertas hasta el próximo domingo 12 de febrero.